Yo tengo un ghost Gracias, mi amor ¿Tú tienes un ghost? Ah, hay uno, no, yo no tengo ghost 36 metros Para este lado Si 28 metros Vente para acá Vente Mira Le di si está solito Y estaba ahí acustado Y le estaba dando detrás de las fucking camionetas Lo real estaba ahí doblado Solo Qué rayo loca Vienen los otros dos por acá Mata a ese que está solo en la camioneta Tiraron una granada Uy, ya lo espero que salga por acá Están disparando a él Lo mataron, lo mataron Ahí El otro estaba ahí ¡Buena! ¡Buena! Lo siento, papi Tenías que ver ese clip Tenías que ver ese clip ¡Ahhh! Te quedo cabrón Esta vez no me quedé cagada, mamita Me tiré pa'l frente Ajá Qué bueno que mataron el otro pendejo Si no, todo esto Te hubieran hecho sándwich Literal Híjole, Chandy Ganamos, baby Tanta mierda Y ganamos Ya lo maté 10 Ajá Buen juego Ya lo, yo puedo grabar a default Yo lo, yo te lo grabo ¿No? A ver